Hola, mi nombre es David González, soy el director general de IWES Canarias y los días 9 y 10 de junio asistiré al Congreso Tenerife Más Sostenible, concretamente el día 9 en una mesa redonda que versará de la máxima recogida selectiva de material y su correcto reciclaje. Creo que este es un congreso muy interesante que no te deberías perder porque irá gente muy especializada en el sector y nos permitirá a todos tener una visión mucho más correcta de lo que viene siendo una economía más sostenible, medio mentalmente más correcta y circular. Así que no te lo pierdas y vente.